¡Suscríbete al canal! 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 Para mantener más oro cuando muramos Yo que sé Tú me mejoras las cosas Vale, esto Lo otro es muy caro para no usarlo Me llevo el Iqdar Me voy a llevar el Iqdar, vale Un frasquito Me voy a llevar el Iqdar Que me da una resurrección Y está bien Ese olor es normal Vale, por ahora las dagas Aquí en este momento Están OP todavía ¿Qué nivel tienen las dagas? Son legendarias de nivel 2 Perfecto Pensaba conseguir las runas fuera de cámara Un secretito Pensaba conseguir las runas fuera de cámara Vale, pero en los comentarios Me habéis dicho que no Que si lo hago en partida mejor Para que podáis ver dónde están Y tal Y cómo es conseguirlas Bla, bla, bla En fin, que no hay prisa Vale Que de algún modo tengo yo prisa De ver el nuevo contenido Pero realmente no hay prisa Podemos ir tranquilitos Esto es salud Tácticas Me puedo dar ambas cosas, eh Cuidado, eh Que no quiero que me hagan daño Que no sé cuántos enemigos Tengo que matar en este Hostias He perdido el contador Mierda Por caer en el veneno, tío Eso no debería contar, eh Pero bueno Supongo que son enemigos Daño igualmente Así que contar Contará de esa forma Uy Si no estoy utilizando Los Las Las habilidades No me estoy acordando De usarlas ¡Hoy va! Ala, contador otra vez Al pozo ¿Qué hay por aquí? ¿Me he dejado cositas? Vale, por aquí no hay nada más Bueno, me he dejado como... Nah, no hay nada Aquí hay un percamino de mejora Perfecto ¿Me debería dar táctica O supervivencia? Ah, alguna de táctica Y si me hace falta más adelante Me doy uno de supervivencia Que son 70% de vida Muerte, bicho Ahora mismo estoy buscando La runa ¿De acuerdo? Que estará por ahí perdida En algún lugar Donde esté el élite Estará la runa Aquí hay algo Un pollete Un pollete Qué rico Una tiendita Uh, un lance simétrica La sensación simétrica está guapa, eh Es la que utilizamos para matar al postfinal Creo que me deja un cofre atrás Vale, me mejora Perfecto Voy a seguir con brutalidad, eh Que las vacas gemelas Escalan con brutalidad Y no veas Lo que meto con ellas A mí las vacas gemelas Me flipan Vale, otra vez hemos perdido el contador Va a empezar a ser Va a empezar a obsesionármelo el contador, tío Au Ahora que lo he puesto, ¿sabes? Va a empezar a obsesionarme un montón Uh Ah, mira Ya podemos entrar en puertas Que tengan una célula Eso está bien Hay puertas que tienen Dos, tres, cuatro Nah, casanueces no lo quiero Me imagino que las de una célula son Me Pero las de Tres, cuatro, cinco Ya Ah, no podemos romper esto Qué pena Pues hay que dar toda la vuelta Me he dejado por aquí Un cofre, sí Yo creo A ver Aquí me he dejado un cofre seguro Sí Efectivamente Nah, no quiero eso tampoco Vamos a reciclarlo Y hay que seguir hacia abajo, supongo, ¿eh? Por aquí Vale No es muy grande esta zona Por lo cual ya me la estaré terminando Aquí hay un bicho Vale, cuando llegas la primera vez Saca las manos y te dice Ey, ayúdame a encontrarlo, sé qué Lo que no sé es por qué no me ha salido Aquí no podemos ir Porque ahí nos hace falta Aquí nos hace falta la runaraña Para trepar por ahí Yes Qué daño, ¿no? Espérate, me curarme Uh El ático plus El ático mola, tío Porque tiene muchísimo rango, ¿eh? Mola por eso Porque tiene un montón de rango Y te puedes quedar a distancia Metiendo unos sopapos Bastante interesantes Murallas Nada, todavía no Vamos a buscar lo que nos falta Voy a coger esto Pero me lo voy a volver a cambiar Simplemente para poder reciclarlo Son 160 de oro Que tampoco es tanto Míralo, aquí está Ahí estás Está aquí Mi runa está un poco más adelante El simbolito de la calavera Hacia abajo Nada, nada, no te preocupes Después de llegar hasta aquí Esto será pan comido ¡Tira! Vamos para allá Buah, lo he reventado, tú Aquí la tenemos La runa del teleport Uff Runa teletransporte Esta runa permanente Te permite usar monolitos De teletransporte Fantástico Vamos para allá ¿Veis? Mola Ahora con esto podemos acceder A nuevas zonas Lo que no sé si ya Desde aquí O tendría que ser Desde el paseo de los condenados Creo que desde el paseo de los condenados Vamos al usuario Ahora con esto Nada, aquí tampoco 60 pedían Madre mía ¿Qué es esto? Recuperas 1% de vida Después voy a hacer un parry Está mal Vale, tú que me ofreces Voy a mejorar esto Voy a mejorar esto Y aquí voy a darme muerto por dentro ¿Vale? Aumentar la vida Esto me rellena el frasco Vámonos a las murallas Pum, 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 pum Pum, 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 pum Está guapo el traje este que llevo, ¿eh? Eso va a ser chulo Está muy guay Los guardias empezaron a apostarse en las murallas Cuando empezaron a subir las primeras señales del malestar No sirvió de mucho Tengo que enterarme un poquito más del lore del juego, tío Y explicaroslo y tal Porque la verdad que... Poco, ¿eh? Me sé poco por no decir nada ¿Cómo es esto? ¡Ahí va! ¿Cuál es esto? ¡Hostias! ¿Y este cofre trampa? ¿Qué? Nunca había visto eso Me flipa un montón el látigo, ¿vale? Es que lo del rango es demasiado... ¡Uy, R! Lo del rango... Lo del rango me parece... ¡Jesucristo! Que las tagas gemelas son Jesús también Las tagas gemelas es que reparten, que da gusto Toma No sé si reparte más el látigo o las dagas ¿Sabes? Tengo mis dudas Eh... Seguimos con brutalidad Hasta que no me den a elegir entre, por ejemplo... ¡Mierda! ¿Me dejas docear, por favor? Tú, espérate Hasta que no me den a elegir entre... Táctica y lo verde No es que electrocuto el agua Eso mola Los elementos creo que lo pusieron en la segunda actualización del juego Vale, que si le das electricidad al agua... Mira, justo lo que decía Táctica vida Le doy vida Si le das electricidad al agua Haces daño extra Esta es una zona nueva, creo Ah, no, puente negro Vale, pues nada Nada, voy a seguir, eh Voy a seguir por arriba Porque seguramente haya más mejoras y tal Y me van a venir bien A la puta, ese campeón A reflexionar sobre lo que estás haciendo Es que si me hace un daño en área Guapísimo, tío Escala también con tácticas el látigo, eh Pero como escala con... Aquí no hace falta la arna del suelo Como escala también con brutalidad Pues lo estoy aprovechando bien Vale, tácticas Que gustazo el látigo aquí Y encima, aunque se bloquee Que gustazo el látigo, coño Ojalá me lo den legendario Ojalá me lo den legendario Porque es un gustazo de arma Venga Uh, ¿qué es esto? Apoyo Ah, vale, una mejora de... Un mutaje, ¿no? Venga Hasta el infinito y más allá, chavales Hay que buscar todas las mejoras Es que ahora en esta dificultad En esta dificultad Hay que tomárselo más con calmita, eh Intentar mejorar todo lo posible Porque los bosses ya duelen Me he metido un lío aquí, eh Me he metido un lío, me he metido un lío Vale Uf, qué golpe me ha dado, cabrón Cortatendones de nivel 5 Me lo llevo, ¿no? Hostia, no sé cuánto me ha pedido, eh Pero lo he pagado sin rechistar Creo que cuando lo haga plus Es mucho mejor que el que tenía Vale, vámonos al puente negro Ah, no, si puedo seguir por la derecha todavía Falta un teleport allá abajo, eh Allá abajo falta un teleport Ni menos que estará después de la zona esa de la araña Brutality Vida ya no ganó casi nada, eh Con brutalidad Me encanta que pueda darles Aunque tengan el escudo levantado Cabrón Por eso, habéis comentado varios Que os encanta este juego Lo cual me alegro muchísimo Es un juegazo, tío Es que es un juegazo Que es uno de vuestros hindi favoritos Y tal Y me alegro muchísimo, la verdad Este juego se lo merecen La comida ya no me hace nada Qué pena Como reparto, eh Como reparto Candelita pura Aquí creo que ya no podemos ir más para la derecha, ¿no? Oh, sí Todavía Todavía más para la derecha Tu 36 enemigos, eh Como me pidan solo 30 Lo he conseguido Vale, por aquí ya no podemos ir a ningún lado Vámonos al puente negro, ¿no? Vámonos al primer boss ¿Dónde era? Aquí abajo El primer boss No sé cuánto voy a durar en esta room Porque como están En mucha más dificultad Por fin Un descansito 60 enemigos ¿Dónde vas? Chalao Vale, contigo me voy a llevar Negromancia, tío Cuando botemos enemigos Nos vamos curando, eh Seguimos Por cierto Estoy tapando el mapa Pero el mapa Da un poco Bueno, tampoco Lo estoy tapando todo Pero da un poco igual El coserje El coserje Mierda 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 Había un Una de las puertas De Tras este boss Era que Matarlo sin que te tocara Espérate Que al final me mata a este cabrón Voy a recordar con las vangas gemelas Vale Va mucho mejor con las vangas, eh Cuidado Me confunde Cabrón, eso me confunde, tío ¿Habéis visto la diferencia Entre la primera dificultad y esta? Y eso en la primera célula, eh ¿Qué es esto? Un outfit ¡Ey! Classic Concierge Outfit Del conserje Vamos Vale, vámonos Ha visto la dificultad, eh En la zona anterior No tenía frasco En esta debería tenerlo, ¿no? Vamos a mejorar un poco esto Lo que pueda Ah, que tocaré en los planos Es verdad Classic Con su pared Uff Uff, sí Genial Tenemos frasquitos Mirad Y aunque quizá Y aunque quizá No nos podamos pasar El boss final Por ejemplo Da igual Estos son duros, eh A ver A ver, a ver, a ver, a ver Cálmate El tío Tirando ahí De todo Uh, 32.000 Por un frasquito Ah, pero si Tenemos todos los frascos Ya Vámonos Ahí va ¿Qué es esto? Great Owl of War Eh, gran búho de guerra ¿Qué es eso? Lo quiero, eh Ahí va Que me he salido Me he salido del mapa Ah, que hay un hueco ahí Me he rayado todo ¿Cómo me he salido del mapa? Pues nada Aquí no hay nada Pues nada que nos interese Me he vuelto Otra sin querer Perdón Madre mía Qué masacre ¿Me das alguna entrada? Sí, ¿no? Ay, mierda Me han reventado, tío Bueno, al menos me voy curando poquito a poco, eh Con el daño que me hace Perdón Con Matando enemigos Me curo un poco No mucho Vale, aquí hay una entrada De llave, además Era necesario llegar aquí Vale, buena Llavecita Perfecto Vamos súper bien, tío Vamos bastante bien Si no la cago Hablando de cagarla Me como una buena hostia de frente Seguimos con la Brutality Seguimos con la Brutality Mete bien El látigo Coño, cuidado con la bola esa Joder Mete bien el látigo Pero mete más La Lo otro, tío O sea, es indiscutible Esa es una puerta de llave Tengo que ir a por ella Pero antes vamos a ¿Qué es esto? Granada de fuego Calavera por dos Ah, vale 100% de infligido enemigo 100% de daño recibido Eh... Nope ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, loco Zombies Vale, muertos los dos Supendibility Uff Vida y tácticas Ese collar me acaba de venir Ese collar me acaba de venir Que no tenéis ni idea, tío Qué delicia, qué delicia Espada de sangre O granada de hielo Granada de hielo me mola mucho más que los cuchillos, eh Porque les permito congelar y gano un poquito de tiempo O sea, les congelo y gano un poquito de tiempo ¿Ves? Ahora, congelados Quita el alto feo Pues tengo que ir a la puerta que no entré Que es esa de arriba Conseguir la última llave Aquí Quita muy poquito, eh La trampa Aquí está la llave Estupendo Aquí fuera he visto una cosa ¿Esto qué es? Cuatro células Marca cuatro células A ver Hay dos salidas posibles Tengo esta Que no recuerdo Dónde me lleva esta salida Sinceramente no recuerdo Voy a verlo Antes de irme ¿Esto me lleva a una zona nueva? El sepulcro Sepulcro olvidado Hostia, pues vamos para allí, ¿no? Zona nueva Quizá podemos conseguir una runa ahí En el sepulcro Vale, sea el final de la zona Vamos al sepulcro olvidado, tío Es que me suena que hay una runa ahí, eh Realmente No sé Voy a ir porque es una zona nueva O sea, zona nueva en la serie Tira para abajo Mogolín Vamos Sepulcro olvidado Perfecto Vamos Pasaje al sepulcro olvidado Las células son un recurso No sé qué Bla, bla, bla Eh, mira 26 minutos Hemos llegado a tiempo A pesar de todo, eh ¿Veis? Esto es Es equilibrada Hostia, el daño aumento Un 100% Cuando atacas repetidamente Inflige daño crítico Después de 10 ataques consecutivos Estoy igual 930 A mi 456 Nah, pero Mis atacas Gemelas son mejores Creo que mis atacas Gemelas son mejores, eh A ver ¿Cuánto hace esto? Uff Uff Me quiero llevar a ambas cosas, tío Voy a llevarme esto Y voy a cancelar esto ¿Vale? Voy a llevarme las atacas gemelas Y la baja equilibrada Porque creo que la baja equilibrada Hace más daño Ay, perdón Creo que la baja equilibrada Hace más daño Invocas un Un cuervo Perdón Un búho Que hace 56 daño por segundo Activar Vale, activarlo de nuevo Hace que el búho se enfade Y haga más daño Y el búho desaparece Si yo recibo daño Vamos a pillarlo A ver qué tal, tío Hostia, la baja equilibrada, ¿no? Acabamos de mejorar la baja equilibrada Plus Y mira el daño que hace A ver los modificadores El daño crítico 20% de daño Las víctimas Se intoxican Disponen flechas hacia arriba Disponen flechas hacia adelante Hostias, vamos a probarla, ¿eh? Voy a probarla, voy a probarla Si no me gusta Me moló poner las atacas gemelas Y ya está Lástima que he perdido el látigo Que el látigo molaba Porque atacaba en área Pero bueno Los dinatarios de la alcurnia Eran embalsamados en sarcófago Ah, me acuerdo esta zona Aquí hay que ir De, entre Los monalitos de luz Si se nos apaga la luz Empezamos a recibir daño Hasta morir Esta zona es un poco coñazo, ¿eh? O sea, tú vas aquí Los vas encendiendo Y tienes que mantenerte en la luz A ver, se me está apagando Se me está apagando Espera, espera, espera Espera, espera, espera Uff Espera, hay una aquí Esta zona es un poco Asquerosita, ¿eh? Hay un tiempo de una mejor ahí Como reparto, ¿no? Caca, no es el legendario Dios, el daño que hace Inflige un daño crítico Si el objetivo es astuneado Congelado o inmovilizado 50% más de daño Cuando tengo la vida al máximo 20% más de daño No puede interrumpir No puede ser interrumpido Por el ataque de un enemigo Hostia, si te puedo quitarme Las lagas gemelas, ¿eh? Vale, tenemos aquí luz Espera, aquí hay luz Así que es muy lento El caja nueces Pero no veas lo que reparte Lo que reparte El caja nueces Vale, ¿por aquí abajo? No, aquí abajo Nos hace falta la araña, ¿no? Sí, aquí hace falta La runa araña Lo que reparte El caja nueces, papá ¡Bum! ¡Uu! Han choteado Teleportes Y encima Si le cogelo antes Le hago más daño ¡Ja, ja! Eh, aquí hay un desafío Ah, no Una runa así más Una de estos de oro Voy abajo Voy arriba, no puedo ir Joder, vaya hostia Me he metido ahí Espérate, ¿con qué escala? Ah, vale, escalan los dos Con brutalidad Vaya hostia Vaya hostia Que os estoy reventando Joder, con el caja nueces Vale, teleport de nuevo ¿Dónde me lleva esto? Una llave Llave de la cripta Oh, algo me dice que esto era Bastante necesario, ¿no? Voy a seguir por aquí arriba Eso tiene pinta de ser Absolutamente necesario Ya de la cripta Pues sí, que era necesario, sí Tres células Claro, no puedo De aquí Voy a coger esto Y las vendo No me saco mucho dinero, pero Yo qué sé A ver, tenía un camino abajo Y otro arriba Va a terminar el de abajo Mmm, nice Brutality Corta condones 5 Vaya, ya tengo Lo podía haber cogido Para venderlo, pero Qué pereza, ¿no? Un per camino de poder arriba Igual me renta Empezar a subir Lo de Lo de vida Por la cantidad de vida Que tengo, ¿no? O sea, coger de esto Subvivencia Me inventaría mucho la vida Nada, paso Full daño La suda No quiero nada No quiero nada tuyo Usurero Que eres un usurero Con unos precios Madre mía Llave de la cripta Hay que buscarla arriba, ¿no? Tío, me encantaría Que aquí hubiera una runa Pero es que no lo recuerdo Si la hay Uf, qué hostia Otra mejora Otra mejora Papito Táctica y vida Pues creo que en táctica y vida Le voy a dar vida, tío Vale, así ganamos un poquito Más de vida Somos un poco más tankies Vale, un secretito Cuidado con el kunlao este Vale Que se reparte bien Ese cabrón Ya la cripta Sencillito Sin muchas complicaciones Sin mucho reto ¿Dónde eras? Aquí Oh, mira Se ha encendido Ese que pone cuatro células Se ha encendido ¿What? Que ha abierto abajo Cuidado, eh Esto que es una espada Espada frenética Eh, que me cao sin luz Que me cao sin luz Luz, 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 luz Luz Uf, Dios mío Ay, había una cosa ahí Uf, chaval Sala del reloj Vale, un momento Vamos a ser las cosas bien Pues vaya paliza Te has comido, campeón Una célula ¿Qué célula es esta? Ah, que esta creo que es la del explorador Sí, la runa del explorador Me revela todo el mapa Cuando he explorado creo que un 75% O algo así Mmm Recordaba que había una runa aquí, tío Me sonaba mucho Esa runa lo que hace es Cuando has explorado como el 75% del mapa Te lo abre entero Está bastante guay Con todos los secretos y demás Es para la frenética ¿Dónde está lo del búho? Aquí No, me he equivocado Mira, pues las células que le he dado aquí Qué tonto soy, por Dios La sala del reloj me da un asco Ah, bueno, este es el boss Este ya es directamente el boss Pensé que era la torre del reloj Hostia, pues este igual Igual este me parte el lomo, eh Este tío sin escudo Igual No, pues igual te parto el lomo, eh Campeón Uy, va Vale, mitad de la vida afuera Ahora viene lo chungo Cabrón Coño Cabrón Cabrón, muérete ya Pesado De los cojones Muérete Vaya bicho Qué cabronazo Acabo de perder un montón de frascos Casi todos, eh Es un outfit nuevo Lanza simétrica Nada pasó Eh, me ha dejado otra cosa Espera Vale Castillo épico alto No soporto el puto castillo Es muy Es muy grande Es muy pesado Es una zona muy Aburrida Hazte el boss enemigo Sin recibir daño Sí Espérate Te voy a guardar dos células Vale Te voy a guardar dos células Para dárselas al cuervo Aquí Al bubo, tío Eh Qué renta más Quiero probarlo, eh El contra tendones mola Porque hace daño constante Que recibe el enemigo Uh, fracitos Gracias Pero quiero probar al cuervo Quiero probar al cuervito, eh A ver qué tal va Si no recibo daño Lo mantengo Vale Si le vuelvo a dar Se enfada, ¿no? Tiene un látigo De nivel 8 Cuando me dan Se pira Pero bueno Quería probarlo Si no me convence Pues lo cambiaré más adelante Supongo No worry Qué paliza Qué les pasa Que están ahí Están ahí Atontados Vale Ya es la primera llave Perfecto ¿Se han muerto? Coño 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 Gente Gente Que me están reventando la cara Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Dios mío Joder Esto es como Dark Souls, eh Te enganchan dos enemigos Y Te hacen un hijo ¿Cómo he escapado de ahí? Qué hijo de Qué hijo de No Están muy fuertes Esos tíos Son muy fuertes Esos que dan pisotones Son muy fuertes ¿Qué es esto? Vale Hasta luego No quiero saber nada Quiero intentar al menos Matar al último jefe Tío Nivel de malestar alto Creo Vale Me cura todo el malestar Se me ha quitado Creo que si te sube Toda la barra Me muero Creo que si me sube Toda la barra De malestar Palmo Coño Estos me han salido Supervivencia Venga Más vida Más vida Eh Tengo ya dos llaves No hacen falta las tres Te voy a buscar ahora La zona para Para ir al Para cruzar Vale No es por aquí Tengo que buscar ahora La zona para irme No es aquí Vale Por favor Que haya Un frasquito Que haya una fuente Una fuente de vida Por favor No pido más Porque no puedo ir al boss Sin vida Eh ¿Qué le doy ahora, tíos? Yo que sé Esto mismo ¿Esto qué es? No te creo Bueno, hay un frasco Pero Qué putada, tío Qué putada No puedo ir al boss Sin vida Hostia No hace nada Creo Tenemos todavía El Iktar El Iktar Como se llame Yo tengo ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Ah He perdiado Ah, he perdiado ¿Por qué no me deja Tirar la bomba, tío? Falta daño Oh, el Iktar Ah Me faltaba daño Me faltaban los frascos Bueno, también lo he peleado mal Al principio del combate lo hice bien Le doyé un montón Y le quité como el 40% de la vida Pero ya me han reventado al final Bueno, importa Tenemos la runa de teletransporte Y hay que ir ahora Por la runa de pisotón Por la runa araña Y a ver si podemos pasarnos el juego Tío, hemos llegado súper lejos Si le mataba Me daban la runa de nivel 2 La célula de nivel 2 Pero bueno, está bien Espero que os haya gustado el episodio Dadme consejitos Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!